que es hermoso, grávenos queridos compañeros, mire ayer por la noche nuestra queridísima compañera Yael Hernández, con quien he trabajado desde muchos años en los medios de comunicación corporativos precisamente, mandaba un video a uno de nuestros chats que tenemos de operatividad aquí en Sin Censura, Yael Hernández pues es parte de nuestros espacios, ella es la que está junto con Lisbon Jardín, distribuyendo nuestro contenido en redes sociales, al mismo tiempo que trabaja en otros medios de comunicación, le digo, yo a Yael la conocí hace algún tiempo y la quiero mucho, no es una gran compañera, cuando yo era jefe de información de Azteca América y estaba como productora ahí en Azteca América, y pues así nos encontramos todos en este tipo de circunstancias, pero tenemos una regla en Sin Censura de no buscar minimizar o de alguna otra forma, pues hacer menos algún tipo de información al convertirlo en comedia, al convertirlo en una mera farsa, como lo que hace constantemente Genia López Rabadal, más Xochitl Galvez, Lili Tellez, no buscamos trivializar, es la palabra que está buscando, trivializar el contenido que le presentamos con nimiedades o con memes, ¿no? Para eso tenemos nuestra sección de memes que constantemente nos comparte aquí el queridísimo Río Majin Budombrowski, pero en cuanto a información buscamos siempre pues tener situaciones serias y se hace a cabo. A veces se presta para la risa y para que nos compartamos cosas de forma interna, ¿no? Decimos esto es de uso interno, es un meme, ¿no? Que manda alguien y está muy chistoso, pero es de uso interno, ¿no? Porque no queremos trivializarlo en el programa, que es un programa de análisis político, en definitiva. Pero creo que este, esto que le voy a presentar a continuación no tiene desperdicio. Esto que le voy a presentar a continuación es fantástico y esto, mire, por supuesto que yo le dije a Yael y al equipo, por supuesto que hay que llevarlo, ¿eh? Está buenísimo. El paso de estas tres señoras por la política ha provocado que pierdan el respeto de la gente y que tiró por viaje, pues se burlen de ellas. Las exhiban así, sean parte de los memes, de las burlas del pueblo. Esa es la realidad. Ahí están las encuestas. Ahí está la respuesta que la gente, pues, le dará a la candidatura Xochitl y Jalvez el fin de semana en medio de una serie de payasadas que la señora le ha, pues, aventado al pueblo de México con sus disfraces, con sus performances, con sus contradicciones, con sus comentarios ignorantes, con sus errores. Este es el resultado. Este es el pueblo hablando en un niño, un niño que va y la trolea en uno de sus eventos. Miren nada más. Saludos, aquí andamos con la candidata Claudia. Ah, no es cierto. Xochitl ¿Sabes que le voy a pasar mucha risa? Póngalo otra vez, otra vez, póngalo otra vez, por favor. Saludos, aquí andamos con la candidata Claudia. Ah, no es cierto. Xochitl Ay, 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 qué chamaco tan cabrón. Ah, pero bueno, así era yo, ¿eh? Así éramos mis amigos y yo, quienes también extraño mucho, mi amigo el ahora doctor Roberto Velasco, que no es el Roberto Velasco de Relaciones Exteriores, ¿eh? Es un homónimo. No, no es ese Roberto Velasco. Mi amigo el ingeniero Luis Guillermo Malujubera, el ingeniero José Fueyo Minuti. Así, así, así le hacíamos. Mi amigo Juan Carlos de Gein, el queridísimo equipo que teníamos ahí desde la primaria, a este tipo de cosas nos dedicábamos. Ah, el queridísimo Arturo López Salgado, que también es ingeniero ahí desde la primaria. Hacíamos este tipo de bromas. Y si hubiéramos tenido el alcance de las redes sociales y esta cercanía con los politiqueros dicharacheros, le aseguro que hubiéramos hecho un video de estos buenísimo, como este chamaco ahí, al que, mire, le damos el visto bueno de Sin Censura, ¿eh? Visto bueno de Sin Censura a este chamaco. Bien hecho, muchachón. Apágalo otra vez, don David, para deleite de la gente. Saludos, aquí andamos con la candidata Claudia. Ah, no es cierto. ¡Cabrón! Ahí también le dicen, pobre muchacho, le dicen, muchacho cabrón, pues sí. Y bueno, para que no se quede con...